alberta y qué pasó bienvenidos a un nuevo vídeo le estaba explicando a los suscriptores que estamos escasos de personal janet no sabemos por qué razón no vino marilyn no se reportó marillita no sabemos darlin no sabemos qué pasó con ella qué piensa usted de eso que sin explicación alguna se se ausentan que tendría que bueno y si ahí había salido pero ya regresó ya está al pie del cañón ahí y si ahí ya hágase presente entonces sólo me encuentro yo kimberlín ya me y isaías pero como los verdes llegamos al punto de reunión tenemos no lo podemos quedar así tenemos que hacer algo va así es de que entonces y entonces si va comentarles que tengo unas vejigas aquí en mano que son globos podríamos decirlo pero son vejiga los glóbulos rojos para usted que son glóbulos rojos y quien los posee vamos a ver no quien posee glóbulos rojos los animales la gente en lo no sé qué los seres humanos poseemos si los glóbulos rojos ya no le sirven no no sé qué son glóbulos rojos pero sé que el ser humano los posee va ustedes ahí usted no sabe qué son glóbulos rojos qué son este salió más bomba bomba no te nos acuerdan cuando una vista en bomba este es una bomba va entonces coment comentarles que venimos con un con algo muy divertido que nunca nunca lo hemos realizado lo que vamos a realizar venimos con un divertido juego espero lo disfruten el primer proceso es inflar esta vejiga va para comentarles que tenemos que llenar una base te que vamos a ir a trasladarlos hacia el chorro tal vez hay agua vamos a llenar 8 va a estar aquí los va a grabar a alguien alguien porque este para salir nosotros 4 salimos grano salimos vamos a salir salimos 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 vamos a salir vamos a salir no vamos a salir he vamos a salir i am no voy a hablar listos sí si las cosas la conmaragua mira ya vi este chamaragua el motor agarrarlo si ven el aire sin tocarlos vamos a salir si ven el aire sin tocarlos bien suscriptores superandes ya me pusieron a prueba esto es como que tuviera electricidad y me dijeron que sacara esto sin toparlo aquí y meterlo sin tocar, ¿crees que lo logro o no lo logro? que me dieron la misma a usted, vea, que se estabilice lo toco, lo tope, lo tope, haga usted, no aguanta usted, vamos no, no, no a usted, no bye como no tiene juez el zorro otro poquito para que ya ya a pura para porque vamos más raíces saludito, aquí vamos a meter el canal chelino, así tiene que tener aquí es que la baraja de uno no, vamos a tener uñas voy a jular ajá, ya que rico este es un juego que nunca lo hemos realizado por primera vez o sea, hemos realizado unos parecidos pero no son no son o sea, no igual que este porque este va la mecánica o la dinámica no sé cómo decirlo va a ser diferente muy bien que viene más agua que viene más cobriento al camarón le das con la mamá a detruta a una no si Alberto si, no importa a esto no afecta el producto uy, Kimberly 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 ramos ay, como me gastos melones melones no vamos a la cabeza es el guacalón llévese en este tiempo había sido más 6 y 8 5 7 8 8 tenemos aquí Ya estoy bien. Vámonos pues. ¿Cuántos minutos llevan? Pues llevan siete. Ah, faltan. ¿Tres paradas? ¿Allí lo puedes bajar este? ¿Pregúrese? De diez. ¿Vájala pues, Mari? Sí, de diez. ¡Adi, Mari! ¡Adi, Mari! ¡Adi, Mari! ¿Aca es la que se puede apoyar? ¡Aaah! Aquí, hasta el cámara, que no la pueden estar observando. Hasta el cámara que quede mostrado. ¡Gracias! Dios, puede estar acá. Perdón, se la acotelamos. ¿La recol? No, me bajan. Ya llevan ocho minutos. Ya llevan ocho. ¿Ves que le va a aguantar? Le va a aguantar el nudo. No estará muy bajito. Muy bajito está. Linda Morel. Cállala Linda Morel. Ya está más extiena para él. Va a trabarla ahí en vez de estarla. Esa es la que se va a caer. Pero es que ahorita va una de la otra. Por eso que se pueden ponerse... Ponga, cuelguen más de esas, de paradas. No importa. Así. Ay, que muy duro. Le dolió el chervo. Un, dos, tres. ¿Cómo hay poche en inglés? Ya voy a buscar en Google. En Google. Se dice Google. En Google. Chava de Dios. Chava de Dios. Entonces. Para dar bien, señor, este de Dios, vamos a terminar de colgar las vellas aquí. Y en el siguiente video, terminamos de explicarles, este, cómo va a ser, ya, este, cuando tengamos ubicada la vejiga, ya, al colgar toda la vejiga. Saludos a ustedes, y regresamos a este video, no se los piernas, para ver si se ha tenido artigo fuego. Vamos. Gracias, gracias. Yo ahora, acá la dejo, no estaba en la cama. Uy, ya.